¿Qué es la tarifa más accesible? Así es, generalmente las tarjetas de crédito nos ofrecen meses sin intereses, sin embargo están limitadas a una cantidad de niveles tarifarios. Los niveles promocionales no aplican en esos casos. En el caso del crédito Accedes, ese tipo de financiamiento es muy favorable porque aplica en todos los niveles. La tarifa promocional que sólo aplica el día de hoy o sólo aplica esta semana se puede adquirir a través del crédito Accedes. Más aparte como acontecer médico y a todos los afiliados, a todos quienes estén ahora inscritos o se vayan a inscribir, les aplica de entrada un 5% mínimo de descuento sobre las tarifas promocionales. Claro. Y hacia arriba puede llegar hasta un 15%. Hay varios instrumentos de apoyo para organizaciones, para empresas como ustedes, donde además de tener las promociones que van saliendo en el mercado, se puede tener un día o una semana de promoción exclusiva para acontecer médico. Podemos lanzar una promoción exclusiva donde ahí vamos a poder otorgar a crédito con los descuentos que sean autorizados en exclusiva para ustedes como tipo un outlet exclusivo para conocer médico. Más aparte, bueno, como decía Cristina, los beneficios de tener un plan de viaje, si el Congreso está muy cercano a unas vacaciones, a un puente, pues empieza a saturarse y empiezan a aumentar los precios. Y bueno, pues si ya se tiene contemplado eso, se hace la reservación, se hace la compra y ya para cuando se llegue el tiempo, bueno, pues prácticamente se pudo haber terminado de pagar sin necesidad de llegar hasta ese día a ver si encuentro o a ver a qué precio voy a pagar todo. Pues como verán, siempre acontecer médico traiendo los mejores patrocinios, los mejores apoyos, porque sabemos lo importante que es también el combatir el estrés a través de viajar, a través de tener esos momentos de relax. Y por supuesto, en el caso de los médicos, pues no nomás la educación médica continua, sino también salir de esa presión, de esa tensión y poderse dar unos días de vacaciones que a veces no se puede justamente porque no hay ese financiamiento. Pero bueno, también vamos a ver qué otras posibilidades hay, vamos a armar paquetes y pronto vamos a tener otras cosas y otros beneficios de esta importantísima alianza estratégica entre Accedes, Aero México, Andares y Acontecero Médico.